Es el sector de la moda una oportunidad para que se pueda tener un negocio y es sin duda Una de las áreas en materia de oportunidades económicas que cada vez está creciendo Y México no es la excepción Por ello Jalisco la apuesta con sus diseñadores en la creación de nueva moda Moda que incluso se convierte en competencia internacional Soy Fabián Sánchez, le doy a usted la más cordial bienvenida Le invito a que se quede con nosotros como es costumbre en esta emisión de C7 Negocios Hoy en esta noche en la cual queremos invitarle a usted para que participe y se ponga en contacto con nosotros Porque vamos a platicar sobre el mundo de la moda Un proyecto que surgió en el estado de Jalisco Y que en esta ocasión el caso de éxito que le queremos presentar a usted Tiene que ver con la confección de marroquinería Productos de piel elaborados desde Jalisco Y como una propuesta en el sector de la moda Le invitamos pues para que se quede con nosotros, nos acompañe a lo largo de esta charla, de esta emisión Soy Fabián Sánchez, le doy la más cordial bienvenida Desde este momento también a su disposición los números telefónicos El 3030 5307 Que como siempre para nosotros es un honor, un privilegio Que nos haga llegar sus comentarios, sugerencias y opiniones Porque todas ellas son importantes para fortalecer y enriquecer esta emisión Con sus propuestas y contenidos Sin duda alguna también en esta convocatoria le queremos pedir a usted a que participe Ya que tenemos varias propuestas para que usted se ponga en contacto con nosotros Entre ellas para participar por el kit de cosméticos Elegant Cosmetic Que lo está viendo en este momento en su pantalla Que por cierto hoy los vamos a entregar Hoy vamos a entregar este kit que está dedicado al cuidado de nuestro cabello Ahí tiene usted la convocatoria, puede participar Hoy vamos a entregar ya el kit a lo largo de la semana Pero estuvimos lanzando la propuesta a usted El kit también de la ruta Vallarta Que incluye el disco, la playera y las colcomanías Este disco pues es un audiovisual Que nos invita a conocer puntos en los diferentes municipios Que implican la ruta a Vallarta A este destino turístico de playa en el estado de Jalisco Y que a través de un recorrido por zonas de difícil acceso Nuestros buenos amigos integrantes de esta propuesta de la ruta Vallarta Nos invitan a explorar y conocer cuáles son estos lugares Lugares de difícil acceso, insisto En los cuales la vegetación es muy variada Y existen diferentes propuestas Y bueno tenemos también las cortesías dobles Para que se vaya al acuario Michín Es un espacio que se ha convertido en un referente De el turismo en el estado de Jalisco Y en particular en la zona metropolitana de Guadalajara Usted recordará recientemente fue inaugurado en el Parque Alcalde Y este acuario Michín está ofreciendo pues a sus visitantes Experiencias innovadoras y una experiencia especial En torno a la visita y la exploración De las diferentes especies que nos ofrece el mar, la playa y demás Así es de que ahí está la invitación para que conozcamos nosotros todos estos espacios Y con ello puede participar Le quiero recordar el número telefónico 3030-5307 Bueno, quiero compartir con ustedes que la tendencia de la moda en México Se ha incrementado en un alto porcentaje Convirtiéndose en una excelente oportunidad de negocio Debido a que existe un mercado donde las personas No solo compran para vestir Sino también que se preocupan por adquirir prendas de calidad Que refleje su personalidad y estilo de vida Por estos motivos, los diseñadores tienen una constante preocupación De renovación para ofrecer no solo moda Sino también calidad Contando con una amplia oferta de franquicias de ropa y accesorios Las cuales ayudan tanto a emprendedores como a consumidores A poder adquirir los mejores materiales y diseños En el país existe un registro de 172,480 comercios Dedicados a la venta de ropa, bisutería y accesorios de vestir En nuestro estado, esta industria se ha convertido Además de un eje de desarrollo económico En uno de los principales generadores de empleo en la entidad Ya que representa 150,000 puestos laborales Y una participación de 1.6% del Producto Interno Bruto Estatal Con exportaciones de 210 millones de dólares Y un valor de producción de 450 millones Con esto, el estado deja claro que es una potencial oportunidad La de la industria de la moda La cual se conforma con los sectores textil, vestido, calzado y joyería Que a pesar de los retos a los que se puede enfrentar Es un importante motor del desarrollo económico Morena es un proyecto que ha surgido en el estado de Jalisco Con una innovación en la confección de estos productos Es una empresa dedicada a la producción de accesorios únicos E inigualables, elaborados artesanalmente con piel de primer nivel Por jóvenes emprendedores del estado de Jalisco Y este es el tema que vamos a abordar el día de hoy Explorando las diferentes oportunidades, alternativas y propuestas Que existen en nuestro entorno Pero antes, antes de platicar sobre esto Quiero compartir con ustedes que en el primer semestre de este año La inversión extranjera directa en Jalisco Ya sumaba los 512 millones de dólares Con este monto, el estado ya superó Por mucho la inversión acumulada Que se obtuvo en la pasada administración Del 2013 al 2017 Se registra un total de 9.793 millones de dólares de inversión extranjera directa Lo que representa un 45% más de lo captado En el mismo lapso de la administración previa de 2007 a junio del 2011 Que rondó los 6.761 millones de dólares En el primer semestre de este año Por ejemplo, para darnos una idea de este margen generalizado En materia de negocios Son empresarias 10 mujeres Por cada... En Jalisco, por cada 3... Por cada 10 mujeres, 3 son empresarias Son líderes o dueñas de sus propios negocios Y 4 de cada 10 ocupan algún puesto directivo La mayor parte de los emprendimientos empresariales De las mujeres mexicanas Son pequeños negocios de autoempleo Estéticas Consultoras Y otras pymes del sector de los servicios Uno de los retos es lograr que el emprendimiento femenino Genere más empresas consolidadas Que fomenten el empleo Según datos Que se han venido manejando en los últimos meses El 70% de las empresas No alcanzan a pasar de la etapa del emprendimiento A nivel nacional Y pues prácticamente caen estas empresas Antes de ser establecimientos o negocios formales Compaginar la vida personal y la profesional Sobre todo Al ser madres de familia Sigue siendo el mayor reto de las mujeres empresarias A nivel nacional Las mujeres empresarias aportan el 37% del Producto Interno Bruto Esto, bueno, pues a nivel nacional Y el 70% de esas ganancias Se retribuyen a la comunidad Y a la familia La tasa de desocupación Por ejemplo, para darnos una idea De este panorama de crecimiento La tasa de desocupación que tiene actualmente Jalisco Es la más baja de los últimos 12 años Que es de sólo el 2.34% Es considerado, insisto, el índice más bajo En lo que corresponde desde el año 2005 E inferior a la tasa nacional El Estado es el cuarto lugar nacional Con la tasa de desempleo más baja Sólo por debajo de Guerrero Morelos y Oaxaca Aunque con una tasa de informalidad Mucho menor en el caso de Jalisco Desde el 2013 Cuando inició su gestión Jalisco La gestión estatal Ha creado 311.000 nuevas fuentes De empleo formales De las cuales 66.747 son puestos de trabajo Fuera de la zona metropolitana de Guadalajara El Estado ha generado 50.984 plazas laborales formales En la primera mitad del año Registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Una cifra 8% superior al primer semestre del 2016 Las exportaciones al primer semestre del 2017 Crecieron 12.6% respecto al año pasado De los cuales el 56% Proceden de la industria electrónica de alta tecnología Por tradición Manos artesanales jaliscienses Han logrado el liderazgo nacional en el sector joyero Y ahora con la suma del diseño y marca Esta industria sigue dando frutos Gracias al talento y el empeño de las nuevas generaciones Jalisco produce anualmente alrededor de 7.5 toneladas de joyas en oro Y 40 toneladas en plata Así como otras 40 millones de piezas de bisutería Con importantes transacciones comerciales En sus centros joyeros Exportaciones Y la venta personal de amas de casa El diseño en México en general Es relativamente nuevo De tal forma Que se ha dado a la tarea De que la innovación sea una parte fundamental E importante en la creación de las joyas Es decir Dejar de venderlos por gramos En cuestión de joyería Para comercializar ya el concepto de la pieza Y no solo los materiales La pieza Que está dando un valor adicional Esto en cuestión de diseño Y es un sector en el cual Jalisco Está resaltando a nivel internacional La participación del sector agroalimentario De la dinámica exportadora de Jalisco Por ejemplo Esto ya en otro rubro Se mantiene en forma sostenida y creciente Lo que ha sido motivo De una importante derrama económica Y generación de empleo En el territorio estatal Jalisco exporta al año 2.233 millones de dólares En productos del campo Y en el presente sexenio Se ha incrementado el número De los destinos de exportación Dentro del objetivo De diversificar los mercados Entre los instrumentos más socorridos Para exportar e importar alimentos Figuran los certificados de origen Los cupos de importación Y los esquemas de Inmex Que permiten devolución De algunos impuestos Se destacan en la oferta exportable Del sector agroalimentario de Jalisco Por ejemplo El tequila Los derivados del agave Los berries El aguacate El jitomate La sandía Entre otros Este es un panorama general De lo que ha significado Pues el crecimiento económico Del estado de Jalisco A propósito de la presentación De los resultados Que se han venido Valorando por parte De las autoridades Incluso de la iniciativa privada En el sector De los negocios Y en el crecimiento Y fortalezas económicas Que se van teniendo En nuestro estado Con ello también Es importante mencionar Que se está potencializando A este sector de la moda Como una de las principales Áreas de oportunidad Ya que muchos De los diseñadores Además de estar Generando sus creaciones Son competitivos A nivel internacional Ya que La capacitación Y las fortalezas Que van teniendo Les ha significado Una serie de oportunidades Para ingresar A nuevos mercados Y ese es el caso De los retos De los jóvenes Que están generando Nuevas propuestas Y una dinámica Muy diferente En materia de negociación A través incluso De las redes sociales Que es uno De los elementos Importantes Que en materia De marketing O comercialización Pues están ampliando Para poder hacer Llegar sus productos No solo a nivel Local Nacional Sino incluso A nivel internacional También la parte Institucional Que está dando Un respaldo A los negocios Para que estos Puedan tener La exposición De sus productos Y los puedan dar De conocer A potenciales clientes La amarre El amarre Que se da también Entre emprendedores Es otra de las alternativas Que se están buscando Y de las cuales Estaremos platicando Esta noche Aquí en C7 Negocios Yo le quiero invitar A que me acompañe A una breve pausa Enseguida volveremos Con más de este tema Estaremos platicando Sobre el sector De la moda Pero conociendo Cuáles son algunas De las propuestas Que se están promoviendo Y sobre todo Qué significa Para un emprendedor Poder confeccionar Este tipo de productos Crear diseños Y poderlos comercializar A sus clientes Vamos a la pausa Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre Muy agradecidos Porque usted nos honra Con su presencia Y sigue En compañía De la señal DC7 Jalisco Gracias a todas Las personas Que nos están llamando Están marcando El 30305307 Le quiero recordar A usted Que esta noche Le estamos convocando Porque nuestros Emprendedores Pues nos han dejado Algunos productos Para usted Quieren compartirlo Y bueno, el kit de Cosmetic, Elegance Cosmetic, aquí lo tiene usted en pantalla. Este producto lo vamos a entregar el día de hoy, todo el paquete completo. También tenemos el kit de la Ruta Vallarta, que incluye el disco, la playera y las curcomanías. Y bueno, las cortesías del acuario Michín, para que se vaya a disfrutar de este espacio en el Parque Alcalde, ubicado aquí en plena zona metropolitana de Guadalajara. Este es Rangel Vargas, felicitaciones por el programa, a su servidor, muchas gracias. Gracias, Marisela Murillo, saludos a su servidor y una felicitación por el programa, hombre, le agradecemos. ¿Dónde se va a llevar a cabo el récord Guinness del guacamole más grande del mundo? Es en el municipio de Concepción de Buenos Aires, el municipio de Concepción de Buenos Aires, para que tome nota, sabe de alguna feria que se lleve a cabo pronto, con mucho gusto le vamos a investigar de las diferentes actividades que se estén desarrollando para tenerle toda la información. José Barrios García, de la Colón de la Constitución, manda saludos a todo el equipo de C7 Negocios, una felicitación. Santiago Gabriel, de la Esperanza, le agradecemos el reporte. A Verónica Sánchez también, le estamos agradecidos con su comentario y su reporte telefónico. Alicia Corona, del Palomar, felicitaciones por el programa, ojalá dure más tiempo, hombre, muchas gracias. Rocío del Carmen Ruiz Ramos, muy buen tema, el que están abordando, muchas gracias. Manda saludos a su servidor. Elda Gabriela Cervantes, de la Perla, manda saludos a su servidor. Un muy buen programa, dice que le gusta mucho, le agradecemos que nos acompañe y nos honre con su presencia. Carmen López, de las Águilas, muy padre lo que se promociona. Y en el sector de la moda, México tiene mucho que dar, lo que nos comparte. Muchísimas gracias. María Aguirre, de Jardines del Valle, también se puso en contacto con nosotros allá en Zapopan, le agradecemos el reporte. Arturo Díaz, de San Juan Bosco, dan muy buena información en el programa, le agradecemos su comentario. Y María Guadalupe, partida de Buen Titán, también le agradecemos el comentario en su reporte telefónico. Le invitamos a que marque el 3030-5307 totalmente a sus órdenes. Estefany Preciado Gallegos, ella ha sido la creadora de Morenita, productor de marroquinería y bolsas de piel, que además es un proyecto que surgió en uno de los municipios cercano a la zona metropolitana de Guadalajara, pero un municipio que entre sus producciones tradicionales es la caña, la zona de la caña, por la cercanía del ingenio que está en esta tierra, estoy hablando del municipio de Etzatlán. Y bueno, tú iniciaste con un proyecto que tiene que ver con el sector de la moda. Antes que nada, buenas noches, bienvenida a C7 Negocios. Buenas noches, Fabián, muchas gracias, primero por la invitación. Tengo la fortuna de estar la segunda vez aquí, para mí es un gusto poder volverles a platicar algo de nuestro proyecto y más que nada de los avances que hemos tenido en estos dos años, ya llevamos dos años. Dos años con la creación de este proyecto, ¿no? Sí, en agosto del 2015. Oye, platícanos un poquito, recordemos un poquito cómo surgió este proyecto de Morenita. Pues surgió por un proyecto universitario, estaba yo en segundo semestre y la universidad lanzó, postuló los proyectos innovadores y fue ahí donde yo lanzó la propuesta de la elaboración de un bolso, ya que mi papá tiene 40 años trabajando la piel y pues yo tenía la cercanía a este material, entonces decidí lanzar una propuesta muy artesanal porque, claro, no tenía todavía la maquinaria para hacer ya un bolso con ciertos terminados. Entonces lo lanzó de una manera artesanal para poderlo manufacturar yo misma y se me aprueba la propuesta y es ahí donde comienza todo, la gente me empieza a pedir, empiezo a ver como que este proyecto ya iba en serio, empiezo a tener clientes extranjeros y ahí inicia todo, empecé pues a darle un seguimiento a este emprendimiento. Emprendimiento, emprendimiento. Emprendimiento. Oye, a ver, vamos a conocer un poquito la nueva forma de enseñanza que se está dando también en las instituciones educativas. Allá platicábamos sobre la innovación en materia de enseñanza, cómo a las futuras generaciones se les está tratando de inculcar pues esa innovación, el ser creativos con nuevos proyectos, nuevas propuestas, y que esto pues ha dado resultado en la generación de diversos negocios, como es en el caso de Morenita. ¿Tú consideras que ese fue un estímulo? Que es decir, te invitaron a ti a crear tu propia marca, te invitaron a ti a generar tu propia empresa y a crear un sueño de ser tú la propietaria de un negocio. Pues más que nada no te lo invitan, sino te impulsan a que lo comiences y el que se invita es uno mismo, porque fue así. Ahora sí que la invitación para este proyecto fue para toda la universidad, en especial para mi grupo. Cada uno de mis compañeros lanzó un producto, en mi caso fue un bolso, en otro compañero fue un accesorio. Entonces creo que yo fui la, fue una de las de mi grupo que tuvo esa motivación y más que nada siempre pues la necesidad de salir adelante. Entonces, ahora sí que creo que la oportunidad la pueden tener todos, pero no todos tienen como esa iniciativa y ese sueño de emprenderlo. El sector de la moda es un rubro muy competitivo, es un área donde el diseño está en juego. Es decir, el emprendedor tiene que estarse innovando constantemente. Tú ya has palpado esta situación durante estos dos años, ¿cómo se están renovando ustedes para poder ofrecer productos innovadores, diferentes, con nuevas propuestas, que además son artesanales, es otro de los adicientes que tú le das a tus clientes? Sí, más que nada porque, por ejemplo, ya ahorita en lo que es la moda, ya existe. Desde lo que es el siglo XX, que fue donde se empezó a fusionar todo este tema de la moda, existen los pantalones, existen las camisas, existen los vestidos, pero hace falta ese plus que uno le da que lo hace que sea distinto. Que es el accesorio. Sí, entonces el yo decidir bolso, pues es porque es un elemento que ya es muy necesario ahora en la vida cotidiana y más que nada pues marca también el estatus y la diferencia que uno quiere ser ante los demás. Oye, pero estamos hablando de un accesorio que además tiene que ser funcional, porque es un artículo que lo vas a utilizar para ir a la escuela, para tu trabajo. ¿Cómo combinas tú estas partes al momento de estar generando las creaciones? Sí, fíjate que es una parte, es un reto eso, porque una cosa es hacer algo bonito y otra cosa es que funcione bien. A lo mejor en la foto se ve guau, pero ya cuando lo estás usando empiezan como las contras, las pros, y es ahí donde uno comienza a trabajar sobre eso y a pedir opiniones. ¿Qué es lo que más le gusta a una persona? ¿Qué es lo que menos le gusta a otra persona? Porque creo yo que las críticas constructivas son buenas. Entonces es de esa manera en la que nosotros poco a poco mejoramos la calidad de nuestros productos. A ver, tú te hiciste acompañar de uno de tus productos, que es este bolso que tenemos aquí en la sala de C7 Negocios, ahí lo tenemos en pantalla. Háblanos un poquito, a ver, ¿qué es lo que tú tratas de presentarle a tu cliente con esta propuesta? Sí, mira, este diseño fue literal el primero que diseñé para mi marca. Cuando yo decido empezar a emprender este proyecto, aparte de la bolsa que hice para la universidad, elaboro este diseño. Bueno, entonces es el diseño que más hemos vendido, el color que más hemos vendido, a lo mejor porque es un color muy combinable con diversos tipos de tonos de vestimenta. Y se ha vuelto especial para mí, porque aunque yo no lo he promocionado, como que si es el primero que nosotros sacamos, es el que más ha fusionado. Entonces, siento yo y la gente siente que algo tiene de especial y transmite, pues lo que es una artesanía, algo hecho en México, pero lejos de que sea una artesanía, pues algo que lleva diseño. ¿Quiénes son tus principales clientes? El extranjero es el principal cliente que tengo hasta la fecha en estos dos años. En Estados Unidos es donde hemos vendido el 90% de nuestros productos. Aquí en México sí hemos vendido algo, pero lo principal, pues siempre está... Finalmente, y a modo de conclusión, ¿cómo lograste tú conquistar un mercado internacional? Y además es difícil, como el de Estados Unidos. Pues ahora la ventaja que tenemos los emprendedores son las redes sociales. Exacto. Y hoy en día todo lo podemos fusionar a través de eso. Y pues siempre y cuando dándoles un buen uso. Claro. Siento yo que el darles ese uso principal que tienen y saberlo aprovechar. ¿Dónde encontramos tus productos? ¿Cómo te localizamos? Nuestra página es Facebook, Morena Custom Leather. Y nos pueden encontrar también en Instagram. Al igual mi número es 33-15-11-34-72. En este próximo mes, septiembre, estaremos en la exposición. ¿En cuál? Estaremos en el Instituto Nacional del Emprendedor en la Ciudad de México. Perfecto. Vas a ser la mano santa que seleccione la papeleta de quien se lleva los productos de... Que en esta ocasión le vamos a regalar a ustedes de Elegance Cosmetic. El ganador es... Josefina Mojica. Josefina Mojica. Francisco Rojas González, número 155, esquina de Avenida México, nuestro domicilio. Gracias a Estefany Preciado Gallegos, de Morenita, por aún nos acompañando esta noche. Gracias. Buenas noches. Pásala bien. A continuación en el noticiero.